Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos traigo nueva noticia, nueva filtración Y es que un montón de gente tiene la duda de como conseguir los tokens de la máscara del carnicero chicos Y en este video que traigo a continuación vamos a ver como vamos a poder conseguir los tokens de la mascarita chicos Así que apoyar este video con un pedazo de like, sin más chachara y más preámbulo Vamos allá, ojo Vale chicos, en teoría aparecería un cubo gigante, vale, tal cual No sé por qué el que graba esto pasa de él, pero bueno Hay un cubo gigante chicos Que por cierto, no sé Ah vale, 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 que tiene que reventarlo, ya, ya, es que claro Tiene que reventarlo para poder conseguir el token Parecido al huevo verde en su época No sé si recuerden el token del huevo verde chicos De pascua Pues es igual Pero ahora en cubo gigante Vale, ahí lo está reventando Lo revienta Y pilla el token básicamente Creo que por cubo hay solo un token de mascarilla Sí, 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 solo un token Vale chicos, ahí lo pilla, genial Y ya estaría, de esa forma se conseguirían los tokens chicos Mucho misterio no tiene, vale Felikin, ¿cuándo vamos a poder, eh, pues, reventar las cajitas azules para poder ganar los tokens? En teoría chicos, saldría el 15, vale O sea, el sábado Vamos a esperar chicos, si es verdad Porque igual sigue siendo filtración Pero lo más seguro es que sea el 15, vale Así que chicos, si les gustó la noticia Apoyar este video con un pedazo de like Muy importante chicos Suscribiros al canal Activar la campanita Sirven en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción Y ya está chicos Yo soy Felikin, chao, chao